Antes de empezar con este video, quiero invitarlos a que descarguen una aplicación llamada OneFootball que sirve para ver noticias, para ver estadísticas, para ver partidos en tiempo real, para recibir noticias, para ver cosas de tu equipo favorito, tu jugador favorito. Puedes, ahora sí que, hacer muchas cosas con esa aplicación, si es que te gusta el fútbol, claro. Les voy a dejar un link en la descripción de este video para que le descarguen. Está disponible tanto para Android, para iOS y bueno, si les gusta la aplicación, no olviden dejar sus 5 estrellas y hacer una buena reseña de ella. Y bueno, descárguenla y vamos a empezar con el video. Muy buenos días a todos, en este momento vamos saliendo del hotel y nos dirigimos a conocer el Coliseo de Roma. Reservamos los boletos por internet, así que nos quedamos de ver en un punto medio con las personas que van a ser como nuestros guías. Gracias. Gracias. Have a good day. Enjoy. Ahorita estamos en el foro romano y ya nos agarró la lluvia, pero traemos una sombrilla. El centro comercial de la antigua Roma en los mercados de Trajano, la columna de Trajano, que era la tumba del emperador Trajano. Entonces la columna representa las guerras gásicas del emperador Trajano y del ejército romano en Asia. Al otro lado vemos el exterior del Coliseo y los romanos utilizaron bloques de travertino y 300 toneladas de hierro para las grapas que conectaban los bloques de travertino. El travertino proviene de las canteras de Tívoli, a 20 kilómetros de Roma. Hay tres niveles de arcas, tres niveles de arcadas, dos niveles, y un ático, ático con columnas corinthias. Pues ya me cansé amigos, ya tenemos una hora caminando por todo el foro romano y si cansa eso de andar subiendo escaleras y bajando y para allá y para acá. Pero está muy chingón, miren, chequen esta vista. Se ve bien chingón. Yo nada más lo había visto por fuera, pero ya entrando ya se siente distinto, está muy chingón la verdad. Nos tuvimos que escapar de la guía porque, no sé, ya me estaba aburriendo. Aparte no me gusta que estén de que, vámonos, vámonos, vámonos. Y no sé, uno se quiere tomar fotos acá, no, a gusto. Bueno, una foto así. Ah, no, ¿cómo? Así, una fotografía así con los deditos. Pero no se puede pues porque la señora ahí. Apúrense, y apúrense, y vámonos, vámonos. Pues ya vamos, mira, mira, amor. Ahorita vamos a ir a comer algo que ya hace hambre. ¿Cómo que se te antoja comer? Pizza Planeta. Y ahora, Pizza Planeta. Vamos a ir a comer auténtica comida italiana. Vamos a seguir dando la vuelta por aquí. Vamos a disfrutar de este hermoso coliseo. Es una de las siete maravillas del mundo moderno. Ya es hora de comer. La verdad, sí tenemos mucha hambre. No hemos comido todo el día por andar dando la vuelta. Y pues ya nomás terminando de comer, pues vamos a pasar por el Vaticano. Ya no alcanzamos boletos. Están agotados. De hecho, lo que es hoy y mañana no hay boletos. Y pasado mañana tenemos planes aquí. Y luego ya nos vamos a ir a Venecia. De hecho, tenemos que ir a comprar el boleto de tren. Ya llegó la comidita, mira. Una lasaña y pizza. Qué rica está, mira. Al horno. Ahorita vamos a comprar un boleto de tren para irnos a Venecia. Lo vamos a comprar por medio de estas máquinas. Cuidado con los carteristas. Si necesitas informaciones, solo las pidas al personal con uniforme de tren Italia. Venecia. 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 Dos. Dos. Dos personas. Comprar. Introduzca la tarjeta. Extraer la tarjeta. Recoja el billete. Ya está, mira. Dos boletos. Para tren, para irnos a Venecia. Pero está bien. Ay, se cayó. Gracias. Ya hemos llegado. Hicimos tres horas. A mí me dio más sueño todavía. ¿Dónde? 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 No tenía mucho tiempo. Pues sí quise dormir, pero no sé. Te da cuenta que me iba a dormir así y cabeceaba. Pero después hizo... De hecho, llegamos antes, ¿eh? Según esto íbamos a llegar a las doce y media y llegamos a las doce veinte. Ahorita estaba viendo en la aplicación de Google Maps y el hotel queda a diez minutos caminando de aquí. Y pues nos lo vamos a aventar así con las maletas. Por ahí hay un taxi que es como lancha. Sí lo agarraríamos, pero está mejor caminar para ir viendo el paisaje. Ah, no. Está por acá, mira. Ya nos íbamos a ir a cruzar el puente. Pero no, está por este lado. Tenemos un pequeño problema hoy, porque alojamos un grupo de estudiantes que va a partir mañana. Y por la noche es terrible. Muchos clientes... Que se están quejando. Ah, sí. Y que esta mañana partieron con alteración por este motivo. Ok. Y preferimos hoy los clientes que llegan, que están aquí cerca, en otro hotel, que es siempre en la misma dirección. Es la misma directora, solamente que está a la orilla enfrente. Aquí es el hotel oficial con veinte habitaciones. Y allá es como una dependencia. Tenemos un portero, que ahora mi colega ha llamado, que va a acompañar directamente. Ah, ok. Y hacéis todo allá. Tenéis los mismos servicios, pero de otra parte. Muy bien. Así que estáis tranquilos. Pues pasan un buen día, sin problema. Bueno, está muy bien así. Es para ustedes, sobre todo. ¿Ya nos va a llevar? Sí, sí, directamente. Ok. Ahora voy a llamar a mi colega que está allá. ¿Vale? 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 Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues ustedes ya vieron lo que nos dijo la señorita. Digo que solamente el día de hoy vamos a dormir aquí. Pues el hotel no está mal, pero pues obviamente está más chilo en el que había reservado. Porque pues tiene vista al lago. Ustedes ya vieron. Pero pues ni modo. Todo sea por estar a gusto. Aquí vamos a durar cuatro días. Y ahorita vamos a ir a comer. Ya casi llegamos, amigos. Nos vamos a pasear en las góndolas. Y está chilo aquí, eh. Aquí todo es puro caminar. Mira. El sombrero del Capitán Salvaputas. Eh, quiere comprar un sombrero. ¿Cuál? Es este. ¿Hablas español? Sí. Sí, bueno. Gracias, eh. Gracias. Qué guapo. ¿Quién soy? ¿Ahora quién soy? El Capitán Salvaputas. ¡A huevo! La traición la señora vinculada. Andrés. Está, está, eh. Disculpa. Está el regulamiento de la compañía de pagar antes. Ah, muy bien. Para la hora, gracias. Disculpa, más está el regulamiento. Ok. Sí. Antes de que se hagan... ...que las... ...que las... ...antes de que se hagan que la Virgen le habla. Sí, porque aquí hay mucha gente que se hace que la Virgen le habla. Sí. Dijo que sí. ¿Eh? Dijo que sí. Entonces, ¿se tiene que pagar primero? Se paga primero. Sí, sí. Está con la película. Sí. Usted va a mirar la película, se paga siempre antes. ¡Niño! ¡Niño! Venga, señor. Andale. Muchas gracias. Dando la vuelta. Y con el sombrerito. Ahora sí, soy el Capitán. ¿Ese es el sombrero del Capitán? Sí. ¿Del Capitán Salvaputas? Va, del Capitán... ¿El Capitán Salvaputas? Sí. Sí. Sí, ese es... ...en México. Y ese soy yo. Así me conoce toda la gente. ¡Dale! ¡Dale adentro! ¿Eh? ¡Qué mala eso! ¿Qué película se han grabado aquí? Italia and Joe. ¿Italia? Italia and Joe. Órale. La... ...la gran estafa, la estafa maestra. Y fue ahí. Sí, que va a robar todo el oro. Después va a escapar por el barco en América. Por lo menos nunca. ¿Y usted estaba aquí cuando la grabaron? No, porque... Cuando le va, va tomando en la noche. Ok. Porque... Dale 4 de la noche, va a tomar la película. Tiene muchas luces. Tiene el barco que hace muchas luces como esta día. Sí. Y toma la película. ¿Por qué no? En el día tiene más gente. No se puede. ¿Cuánto cobraba el Casanova? ¿Cómo? ¿Cuánto cobraba? Eh, no sabe señor cuánto. Las maras pagaban. Ah, o sea las maras pagaban por estar con él. Las maras pagaban por el Casanova. ¿Pero estaba guapo el vato? Eh, claro. Sí. Me identifico yo con él. ¿Cómo? Me identifico con él yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ...que se arriba por la zapasada de Gran Dinano. Un mil cuatrocientos noventa. Un mil cuatrocientos noventa. Aquí está tu más grande incendio. Aquí, mami, todo el fluido. Ya terminamos de dar la vuelta en la góndola. Cobran ochenta euros por media hora. Y de noche cobran cien euros. Yo creo que será más romántico o no sé. Pero está muy bien. Y pues la verdad ya tenemos rato caminando. Me quiero tomar una fotografía aquí. Ahí. Y que se vea la góndola. Ah, mira. Es más, miren. Ochenta euros. Treinta minutos. Máximo seis personas. Pues como es costumbre. En cada país que voy. Siempre traigo regalos para la familia. Este lo compré en Roma. Mira. Llaverito de Venecia. Cenicero. Otro cenicero. Y pues todo, mira. Este lo compré en París. No, no. ¿Esto qué? ¿Esto qué, mijo? Madrid de España. Y pues varios regalos, ¿no? Pero mira. Acá está lo bueno, mira. Acá lo así es. Todo, todo. Es que la familia está grande, pues. Está grande. Es más, fíjense. Ya te los estábamos marcando, mira. Lupita. Ándele, mira. No les digo, pues. Familia numerosa. Pero está bien, mira. Un detallito. Aunque sea. Cualquier cosita. Para cada quien. Para que. Diga. ¿Sabes qué? Mira. Pensé en ti. Ay, gracias, mijo. Sabe. Ay, para que lo que. Quiera, ¿no? Y bueno, amigos. Pues. Ya. Vamos a ir a dar la vuelta. Vamos a estar disfrutando. Los días que nos quedan aquí. Después de este viaje. Ya nos vamos a regresar a México. Y pues. Ya. Espero que les haya gustado este video. Y bueno. Ya regresando. Pues. Vamos a grabar las bromas que tanto han estado pidiendo ustedes. Y pues. No olviden. Dejar su like. Suscribirse. Y ya sabes. Que yo soy el Grifo 13. Le saca. Nombre compa. Que le voy a andar sacando a la verga. Verga.